Taparán los tres accesos al botadero de basura para evitar que la tiren entre las tumbas ya que han convertido el cementerio en un basurero así lo dio conocer a Alejandro Medina quien nos amplía los detalles. Sí, efectivamente, el día miércoles de la otra semana vamos a estar tapando la entrada por donde entran los camiones de reglas de residencia a botar la basura al cementerio porque ahora ya no es cementerio sino que es basurero, lo han formado por la incompetencia de las autoridades municipales para darle un tratamiento a los desechos sólidos y a la basura en su totalidad. Por eso nosotros vamos a estar accionando esta situación dentro del marco de la ley. Vamos a hacerle partícipe al señor gobernador, a la Policía Nacional Civil, también al medio ambiente de Ibarcaba y Jalapa y también vamos a estar haciéndole llegar una solicitud a la licenciada Cecilia Aguirre, representante del Procurador de los Derechos Humanos para que nos den acompañamiento para ir a taponear lo que el alcalde en realidad no ha querido hacer. No han querido cambiar el basurero por así decirlo. Nosotros como jalapanecos, como pueblo afectado, le estamos exigiendo a las autoridades municipales que trabajen en beneficio del pueblo de Jalapa, no que trabajen para ellos. Eso es lo que han estado haciendo ellos. Esto no es tema político, esto es un tema de problema ambiental que está sufriendo la población de Jalapa. Don Alejandro, también el día de hoy jueves en la parte donde ya está el cementerio general se prende en llamas y esto pone en riesgo también las tumbas que están en ese lugar, ya que toda la basura que estaba ahí se prendió en llamas este día y bomberos todavía trabajan para sofocar el siniestro. Efectivamente, eso es lo que la corrupción de Jalapa hace por medio del gerente de Jalapa limpia, entre comillas. Incluso también el tema de prender fuego a la basura es un acto. Prácticamente tiene esa estabilización del sistema ecológico de Jalapa. Donde hablamos de este problema lo estamos hablando claro y preciso. es la salud del pueblo jalapanejo la que está en juego por culpa de las autoridades municipales que no hacen nada para paliar esta situación. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net 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 ¡Gracias!